Aquí en Patamba me topo con muchos de mis fans. Estoy aquí con un seguidor, ¿cómo se llama usted? Salvador Cuevas. Oye, chavita, ¿de dónde vienes tú? Nos venimos de Catepec, pero aquí nacieron mis padres y padres de la familia. ¿Y dónde te olvidas de tu pueblo? No, no venía conmigo, no más ahora la enfermedad, pero no, con la enfermedad no esté. Bueno, ¿y qué es lo que le puede decir toda la gente aquí de Patamba? Pues es que, bueno, mire, me han dado todo ahorita y hay mucha gente que es muy cochina. Cochinita. Sí, muy cochina. Tira toda la basura al suelo. Un poco de conciencia y en un solo lado o algo, no sé. Y allá en Cristo Rey hay mucha gente tomando allá en la mera iglesia. También, ¿verdad? ¿Y qué le vas a hacer? Bueno, yo voy a hacer una coleta. ¿Lo vas para acá? Voy a hacer una coleta. Ajá. Para hacer este... El que compuso... El que compuso el Montedoro, que llevó la casita de todo el mundo. Y eso es un tío del pueblo. Así es. Un tío de los pueblos. Arriba de Pichátaro. Arriba de Pichátaro. Y eso en aquellos tiempos, cuando se hizo la pieza allá en Pichátaro, el señor estaba... Arriba de Pichátaro, se le quedó esa. Y se quedó. Entonces aquí, si la gente quisiera, podríamos hacer un pueblo mágico. Porque aquí la losa de aquí... Es mágica. Es hermosa. Y el pan original de aquí, que luego ya no late mucho, Pichátaro. Y haciendo aquí en la entrada una tarta de este, que se llama el señor Placarte, pues, aquí su lado. ¿El Manuel Placarte? Ándale, pues. Sí. Aquí hay un monumento chiquito. Y patando. Pues el día que inviten, venimos con mucho gusto. Sí, porque eso sí hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque es una chulada. Saludos para la familia Placarte. Por ahí está en el Face. Y mi abuelito Pancho Cuevas, el abuelito más pobre de aquí. Mande, pues, el saludo. Ah, muchos saludos a toda la gente de Patamba, a mis parientes y todo el mundo que viene a gozar de la fiesta. A gozar de la fiesta. Además que nos apoyen, ¿no? Con la basurita. Y que si toma, pues, que el agua con responsabilidad, porque está caramba, ¿no? Yo soy mucho borracha y las patas, por donde quieren. A ver, dice de eso, hay que dar a... Se dan un guamazo y en la madre, ¿no? Sí, 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 sí. Ándale, pues. Adiós. Ándale, pues, mi estimado. Muchas gracias. Ándale, adiós. Muchas gracias. Ándale, adiós. Ándale, fuerte abrazo para todos. Que le vaya bien. Ándale. Y vean, a toparlo con mis cinco fans. Por donde quiera. Y nos saludan. Y aquí andamos a Pataman, amigos. En el marco de la fiesta de Cristo Rey. Último domingo del mes de octubre. O sea, estamos a veintinueve. Dos mil y tres. Fuerte abrazo y cordial salud. Para todos.